¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Irina Baeva publica foto y la critican fuertemente. La actriz rusa Irina Baeva y su novio, el protagonista de telenovelas Gabriel Soto, causaron polémica en redes sociales luego de que ella publicara una fotografía de hace años en las que aparece con su actual novio Gabriel Soto, lo cual dio mucho de qué hablar. En su perfil oficial de Instagram, que la villana de solteros con hijas, publicó la foto en la que se le ve posando a la cámara mientras abraza y besa a Gabriel Soto. Pero lo que causó polémica es que según los usuarios, en ese entonces, el actor aún estaba casado con la actriz Geraldine Bazán. Machu Picchu, mágico lugar, mágica persona, escribió la actriz rusa en su publicación. Los internautas expresaron opiniones divididas, pues los fans de la pareja los felicitaron por mantenerse unidos, pero otros criticaron la relación de la pareja señalando que ambos dañaron a Geraldine Bazán. Algunos comentarios mencionan, linda pareja de infieles. Estos dos no saben el significado de la palabra lealtad y no será raro que en algún momento estos se traicionen. Pues muy lindo, muy lindo, en su jugo, pero un par de desgraciados cínicos. En serio, que los infieles no deberían ser felices por destruir familias y dejar a las niñas con los padres separados. Jamás me encantarán este par de desgraciados. Pese a la polémica, Irina Baeva y Gabriel Soto continúan disfrutando de su romance. De acuerdo a información de la periodista mexicana Angélica Palacios, los famosos estarían planeando dar un paso más en su relación y formar una familia. Una fuente muy cercana a la pareja me comparte que Irina Baeva en este momento de su vida está tan feliz que ya está dispuesta a ser mamá y le encantaría que por supuesto Gabriel Soto fuera papá de un niño con ella, compartió la comunicadora. Por lo pronto, el actor Gabriel Soto ya se encuentra preparándose en el set de su nueva telenovela Te Acuerdas de Mí, la cual protagonizará junto a la actriz Fátima Molina y se anunció que iniciarán con las grabaciones el próximo 7 de septiembre. La productora Carmen Armendariz compartió algunas imágenes del actor haciendo sus primeras pruebas. En las imágenes, el actor aparece en el set de grabación. Todo el elenco y el equipo de trabajo está siguiendo estrictas medidas de sanidad para evitar la propagación del virus que azota al mundo. En dicha telenovela también participarán famosas como Rebeca Jones, Nina Rubí, Guillermo García Cantún, Juan Carlos Barreto, entre otros. ¿Y a ti qué te parece la foto que publicó Irina Baeva? ¿Crees que en realidad esta foto es antes de que se separara de Geraldine Bazán? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.